En un mundo en el que los valores están en vías de extinción, donde la Iglesia ha caído en el engaño de guardar su fe en el marco de las cuatro paredes de su casa, de la Iglesia y de su vida privada, donde hemos reducido la cosmovisión misional de la Iglesia y la participación social del cristiano a tan solo actividades evangelísticas puntuales, nace Profesio, un llamado a recuperar la cosmovisión misional de la Iglesia que trasciende las cuatro paredes del ámbito privado para impactar nuestro mundo en todas las áreas de nuestra vida, incluyendo nuestra vida académica y laboral. Un reto que te desafiará a ser valiente y vivir los valores de la fe sin complejos en todo momento y circunstancia, a tomar el papel activo como hijo de Dios de ser sal y luz en medio de este mundo de necesidad. Porque el futuro es de los valientes.